¿O sea que vamos a ponerle un poco? ¿Se acuerdan que vamos a limpiar las líquidas de aquí? Sí, podemos, de acuerdo, que tengo que liquidar las líquidas también. Sí. Ay, ya se acuerdan a todos los comisarios. Sí. En todos los que ahora son las líquidas, se ven que se permite venir a las líquidas de las líquidas. Sí. Se sale a varios lados, pero lo aprendizaje a los comisarios que no saben las líquidas. Sí. y no hay ninguna indigna y no hay ninguna indigna y tiene cara porque imagina me imagina acuerda pende liquidante map m oye y que hace tere hija la oración está ahora si ostancia para allá comida mía todo seco el seco de la mercadería a la ministra uo jimeno y el pepe el carruaje y se hizo agua da por respetar ya no respetar la cuña caraíbe o sea que o sea que maltrato o maltratar la personal o maltratar la persona le pedimos a todas las prensa y le pedimos a todos los ciudadanos que se saque un poco esto porque estoy cansada de ver este tipo de situaciones este tipo de denigraciones este tipo de censura este tipo de maltrato hacia los trabajadores rurales porque esa escuela y moría juja güero y jugatas de secuelas hubo oficina por cobras a una liquidación seiscientos mil la nema en la pepe la ne liquidación era hipotáneo para hipotáneo era hipotáneo era hipotáneo era hipotáneo hay una monica sí un pechete ajá pero comparte mi negación por favor a todas las prensa les pido por favor